Música 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 Hola, somos Empirador Radio, soy Clovio Ren Especito P-Ray D'Arce Y estamos aquí para la reacción del trailer de... Can Solo Can Solo Una historia de Star Wars Si, señor Finalmente ha llegado el momento, esperado por mucho tiempo No había trailer por ningún lado, no habían coordenadas Pero ha aparecido el teaser trailer muy temprano en Godman America Tal cual, como lo anticipamos Pese a todos los rumores, lo más lógico era el teaser en el Super Bowl Y ahora, trailer completo Fue un teaser en realidad en el Super Bowl Al parecer son trailers de distinta duración, así que... Más adelante hablaremos qué pensamos del teaser de anoche Pero vamos a ver qué tal este Ah, no, no, no Aparecerá el hype Pongo play ¡Vamos! Ahí va Así comenzó el leyer ¡Vamos! Has ven mumbleas en los traagissent desde el siglo cuando era ve... Unernas Muchas cosas Pmbaca es muy lando ¿Estás en? Tu Oh, yo Quiere como el traque es el milk ah bueno sentimientos encontrados ¿Puedo decir que me gustó más el teaser de anoche? ¿Sí? ¿Sabes qué? Me pasó curioso, yo, bueno, ustedes saben que nunca me he emocionado demasiado de esta película Pero en el teaser de anoche, como que me empezó a emocionar poquito a poquito Empecé a sentir el hype que no había sentido nunca por esta película Vi Alando y dije, ¡ay! Como que esa electricidad, ese hype interior Y luego el menino de Falcon me gustó mucho Luego vi al rostro de Alder Enric personificado como Han Solo Y fue como, ¡ñe! Aquí me lo mostraron de un inicio, lo que me sorprendió Pensé que iba a ser más parecido, pensé que iban a reutilizar el de ayer Son diferentes Son bastante diferentes Eso es de la música, y la música del teaser de ayer era más impactante Como que iba más al golpe y hoy día como que era... Un golpe similares La música con la escena era un poco más larga, entonces como que no... Ahora, yo creo que la escena favorita en ambos fue para mí el Destructor Estelar Con esta tormenta, me parece muy potente visualmente El estilo de los Tide Fighters muy... ¿Se parece a la de Rock One? Cuando emergía... Es a la Rock One Es que yo creo que eso es la gracia, es a la Rock One Ahora, en la película se ve un tono propio Si es bueno o malo, yo creo que la película lo dirá Pero se desmarca un poco de los episodios No creo que se vea igual a Rock One tampoco Se desmarca un poco de Rock One también Pero eso está bien Pero es un poco lo que buscan, básicamente lo que buscan en la Star Wars Story Es justamente despegarse un poco Si, si por supuesto Emilia Clarke se ve muy bien en su papel de Kira Ya sabemos su nombre Ahora apareció un póster también Que salen los nombres y está escrito con Q El... Si, es con Q Es con Q Q y apóstrofe de Ra Tengo una duda... El villano, supongo que el villano, que aparece en esta escena como ala... Bueno, el mayor feo ahí con un duelo Pero ahora, a ver el espacio Es el mismo villano que aparece ayer con Beckett Con Woody Harrelson arriba del tren No lo sé, porque lo vi una sola vez Parece que es la misma máscara, ¿no? Se ve, era como un... Ajá No lo sé Ahora, la escena del tren, no sé si la vi ahora Es que estamos recién reaccionando Sí Ayer me llamó la mucha atención esa escena Ahora no sé si la vi No, no, no Creo que está reemplazada por una escena que aparece un... Puede ser Un personaje como con un sombrero Que no sé qué es Bueno Ahora, la pregunta de oro para todos los fans de Star Wars ¿Te convenció Alder Enric ahora que lo ves? Ya no hay dudas Este es Han Solo No Sí, yo no... ¿Te gustó? La verdad es que... No del todo Suicito Lleno Maestro Yoda Es preocupante Es preocupante Es preocupante porque definitivamente la imagen de ayer Del teaser que me aparece aquí de nuevo no la vi De Chewbacca tocando el hombro a Han Solo Pasó el efecto opuesto que probablemente que querían Que era el efecto del teaser por allá remorando el de Force Awakens de Chewie No estamos en casa Bueno o malo Yo creo que no es un factor de que la película vaya a ser mala por eso Porque tiene un elenco enorme y bastante potente Así que si ocupas bien los otros personajes podemos irnos a una nueva aventura Ahora, sí, Han Solo no me convenció Va a ser difícil de marcarse de... Sí Es difícil de sacarse de casa la figura de Han Solo Siendo abogado al día de hoy hay cosas como interesantes del trailer ahora Donald Glover Sí Un Lando Carrizan muy interesante Lando de Tom y Lom Muy interesante Una escena que aparece desde atrás veo a Han Solo como en una taberna No sé si era una taberna o no Que probablemente pueda ser el juego de Sabacc Que aparece también Lando Que debería aparecer sí o sí en la película Sí Que aparece también una toma de Lando como sentado también Que para mí Donald Glover sí es Lando Lo creo que lo está haciendo muy bien Interesante personaje de Beckett de Woody Harrelson Cuando dice esto, necesito armar una tripulación y todo Quizás es una aventura que reúne a Lando Eso lo encuentro interesante Sí Bastante interesante Y qué relación tiene esto con el Imperio y esta tormenta Ahora, eso es lo que íbamos a hablar Bueno, lo subimos ayer muy rápido en el primer teaser Va a haber Imperio, las probabilidades de Darth Vader Darth Julius Vader existen y son grandes Lo que sí creo Que creo yo Va a aparecer Vader con 99% de certeza Pero probablemente va a ser muy pequeño Sí Pero dudo que Ron Howard no lo haya dejado Con toda la polémica que hay detrás Lamentable, no era preferido que no salga Lo del trailer de ayer ¿Tú crees que es Corellia o Minban? Yo creo que es Corellia Es Corellia Yo creo que sí Donde está la estación espacial esa ¿Y de dónde emerge el Star Destroyer? Que era la película Sí Y la cosa así que quería decir del tono Que es como Ayer sobre todo con el tren y todo esto Y hoy un poco la música La música sobre todo Me recuerda a Vangelis en Blade Runner Muy Vangelis en Blade Runner No obstante Sabemos de que los trailers usualmente No usan la música de la película Pero eso Lo que me da un poco de Lo que te quiero entregar El Cus Cus es que se parecen un poco las imágenes en el tono a Blade Runner un poco El quinto elemento Sí, en Logar a dudas Un poquitito no sé Como de Total Recall también De Mad Max esta escena que aparece en el duelo Medio Mad Maxiano O sea sin Logar a dudas hay carreras y Y esa carrera era una imagen muy famosa Porque estaba filtrada cuando Alden en realidad iba manejando Con esto lo digo No estoy en contra en que Star Wars Tenga cosas nuevas Traiga cosas nuevas Cosas nuevas No te gustó ese estilo Pero no es que no me guste Hay que ver la película Pero me podría Me preocupa porque es fácil tropezarse con eso Sí Sobre todo cuando La película es de Han Solo y el protagonista A mí no me termina de convencer como Han Solo Tiene algunas Algunas frases En que ha logrado como el fraseo puede ser Pero A veces siento que está tratando de hacer la personificación de Harrison Ford A mí me da la impresión que a veces está como forzando los gestos de la cara Y ahí no O sea, a mí no me recordó a Harrison Ford en nada Ni con todo su intento O sea, no me importa que no me recuerde a Harrison Ford Pero que por lo menos El estilo te recuerda a Han Solo Y eso es Sí Bueno Era una tarea difícil Lamentablemente No me dio demasiado hype la película O sea, desde Desde Disney con Lucasfilm Este probablemente ha sido el trailer que menos me ha dado Salvo quizá el primero de Rock One Que también era un poco Ambivo lo que se veía Ambivo Pero bueno, el Miren of Falcon con la nueva cosita El que es el Miren of Falcon me parece que es Sí, me gusta Me gusta porque en realidad tiene lógica El Miren me acomodaba un poco Sí Ahora lo veo más nuevo y Tiene lógica porque si no No está importante con esta cosita La verdad es que sí Ahora se ve, tampoco se ve mucho en el trailer como para verlo detenidamente Sabemos que lo tiene Ahora, Ron Howard tiene un gran personaje en el Miren of Falcon para aprovechar Chuby tiene un par de cosillas nuevas Sí Algo pasó ahí desde el episodio 3 Le robaron parece La recuperó Quizá hay evolucionado en el tipo de momento No sé Es que en la mina de queso el TSA te roba todo ¿En qué momento la recuperó? ¿Ah? ¿En qué momento la recuperó? Eh... Cercano a... Y lo otro es que se ve nuevecito En el Miren of Falcon por dentro Y con controles diferentes Sí La forma de manejar también es diferente No se ven las modificaciones que Han Solo le hizo posteriormente Así que quizás vamos a ver esas modificaciones Así es Ha pasado Mr. Músculo parece Ha limpiado el paquete Yo creo que hay que darle una oportunidad a la película Todavía falta muchísimo por ver Hay cosas nuevas Eso ya se sabe Pero en el fondo Igual tengo un poco emocionada No me prendió tanto el trailer Pero en realidad como que siento que todavía falta Así que... Hay películas que tienen... Pésimas Que tienen trailers excelentes Y hay películas Que los trailers uno dice Mira no me dan cara Y después la ve y te sorprende Así que... Un ejemplo de la saga de películas de héroes Que poníamos... Debo admitir que en todo caso Es una película Que con la expectativa baja que tengo Me puede sorprender De hecho es curioso Porque como te digo El TZ ayer me dejó bastante más emocionado Este como que... Hay que verlo de nuevo por supuesto Así que he terminado un nuevo video Para poder verlo de nuevo También es el Piano Reviews Queremos saber su opinión ¿Qué les pareció el trailer? Este trailer Que viene con polémica de seguro Yo creo que van a haber muchos Que lo odiaron Muchos que lo amaron Muchos que van a decir ¿Dónde está Grido? ¿Dónde está Boba Fett? Eh... Para los gustos de los colores ¿Dispara primero Han Solo en ese duelo? Ajá ¿Quién dispara primero? Eh... Amigos del Piano Reviews por favor Déjenlo en sus comentarios Denle like si les gustó el video Seguimos... Por supuesto Suscribanse al canal Síguenos en Instagram, Facebook Rapidito Esto no lo hacemos rápido Darcy ¿Dónde te pueden encontrar los amigos del Piano Reviews? Eh... En Instagram En Instagram Y en Facebook Y en Instagram Claudio Ren Y por supuesto Que la fuerza nos acompañe ¡Siempre! ¡Siempre!